Soundroll Cámara sensa Hebreo Se nos concedió a ambos El día que nos conocimos Recuerdas cuando tropezamos Preguntas, respuestas que aún nos hicimos Te pedí disculpas Me respondiste es como te llamas Y de una entendí Era cierto que me mirabas Hemos pasado tantos percances Me fascinas, tú si la haces Tus ocurrencias, mis debilidades Nunca de mí te separes, no Hemos pasado tantos percances Me fascinas, tú si la haces Tus ocurrencias, mis debilidades Nunca de mí te separes, no Contemplando tu belleza Nuestras pieles se estimulan de mirarnos fijamente Las ganas se cruzan entre cinco y la lluvia Las voces se escuchan Tus labios me tientan lentamente Te desnudas Hagámoslo despacio A la prisa no te vengas Vamos a la ducha Apenas la noche empieza Me enchulan tus movidas Con tus gestos me cautivas Y lo más que me fascina Es cuando me haces esas poses agresivas No pares La llama está encendida Para otra no hay cabida El presente se recuerda Lo pasado aquí se olvida Distanciado de la maldad Siempre y cuando estemos juntos No te faltará la felicidad Hemos pasado tantos percances Me fascinas, tú si la haces Tus ocurrencias, mis debilidades Nunca de mí te separes No Hemos pasado tantos percances Me fascinas, tú si la haces Tus ocurrencias, mis debilidades Nunca de mí te separes No Tu pesadilla No, 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 no No, 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 no No, 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 no Latinoamericanos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se nos concediamos El día que nos conocimos Recuerdas cuando tropezamos Preguntas, respuestas que ambos nos hicimos Te pedí disculpas Me respondiste como te llamas Y de una entendí Era cierto que me mirabas Hemos pasado tantos percances Me fascinas, tú si la haces Tus ocurrencias, mis debilidades Nunca de mí te separes, no Hemos pasado tantos percances Me fascinas, tú si la haces Tus ocurrencias, mis debilidades Nunca de mí te separes, no Tenemos tanto en común Hemos logrado que nuestras vidas sean cada día mejor Me fascinan las ocasiones en que nos olvidamos de todos Y sin pensarlo nos perdemos hasta encontrarnos mutuamente en la intimidad Recuerda Recuerda Nunca lo dudes Mi malgeniada Tu si la haces Tu pesadicha Cámara cense Hebreo Bad genius music Al-Qaeda sin col por ahí Los mejores del mundo Y como me dijo Kendall Gama Marzo Canada Todo tiene su tiempo Latinoamérica Los independientes Gama la ciencia Tu pesadicha Soundro